Y es algo fundamental recordar. No podemos mirar para otro lado cuando cada año nos enfrentamos a 50, 60 o 70 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas. Solo en Euskadi este año ya llevamos tres mujeres asesinadas. Y hacen falta medidas más rápidas, más efectivas y mucho más contundentes contra la lacra de la violencia de género. Y este debe ser un asunto de Estado, que no puede esperar ni un día más. Hace falta una respuesta unitaria y firme en materia de educación, de prevención, de especialización también y de protección y reparación a las víctimas de la violencia de género. No podemos y no queremos permanecer impasibles los socialistas. Y es un tiempo de soluciones. Por eso, desde el Partido Socialista Obrero Español proponemos un gran acuerdo contra la violencia de género que queremos ofrecer al conjunto de las fuerzas políticas. Porque una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género. Que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren esa violencia y también a sus hijos e hijas. Y lo primero, como no podía ser de otra forma, es reponer todos los recursos económicos y todas las partidas presupuestarias que Mariano Rajoy ha recortado en esta legislatura en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Estamos hablando de un recorte de un 21%. Y esta ha sido la legislatura de la desigualdad. Cuatro años perdidos totalmente para la defensa de los derechos de las mujeres. Los socialistas vamos a recuperar el camino desandado cuando lleguemos al Gobierno de España. Porque fue un Gobierno socialista el que hace ahora 11 años aprobó la Ley contra la Violencia de Género. Y será un Gobierno socialista, un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, el que haga de la lucha contra la violencia de género una cuestión de Estado y lo vuelva a colocar entre las prioridades políticas de las que nunca debió salir. La upgrade, el que es una, y la Finanía de la Tolería de Género was. Lege indistrató en la Al Investment. Berdintasunaren aldeko politikek, euneko hogetabateko murrizketak izan dituzte urte hauetan. Eta ezin dugu onartu. Abustuan, socialisto genero inderkeriaren aurkako estatu pactu bat proposatu genuen. Eta akordio horren lehenengo puntua, berdintasunaren arloan murriztuteko kontuzail guztiak berrezkuratzea izan zen. Ezin bestekoa da. Orain dela amaika aurte, gobernu sozialista batek genero inderkeriaren aurkako legea onartu zuen. Eta datorren ortean, gobernu sozialista batek emakumen aurkako violentseria aurregitea berrizeren lehen tasun politiko bezela ipiniko du lehen maian. Besteri gabe, eskerrik asko torxea gati konaino eta, bueno, orain juango gara kalera banatxera lasoak. Milla esker. Este es el lazo que vamos a repartir ahora en la calle a todas las personas para recordarles que este es el día para combatir la violencia de género y para recordar a todas las víctimas de la violencia. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos